Ayer el presidente Alberto Fernández, como ya hemos indicado, habló de una querella criminal a propósito de la investigación sobre la deuda que tomó en su momento la gestión del expresidente Mauricio Macri. Hablamos de este tema con Claudio Lozano, es economista y director del Banco Central, que además realizó una denuncia también en este sentido, perdón, director del Banco Nación. El director del Banco Nación y dirigente de la Unidad Popular en el Frente de Todos, Claudio Lozano, ponderó la querella criminal anunciada por el Poder Ejecutivo y advirtió que el crédito otorgado por el Fondo Monetario favoreció la fuga de capitales. Durante la primera etapa del gobierno de Macri, entre el 2016 y el 2018, en realidad la especulación financiera y la fuga de capitales se tomó sobre la base de la toma de deuda con capitales privados. Cuando los capitales privados dejaron de financiar a la Argentina, la Argentina recurrió al fondo que siguió financiando a la Argentina para que siguieran saliendo capitales privados. Con lo cual, Argentina terminó tomando en la etapa de Macri 100.000 millones de dólares y se fugaron 86.194 millones de dólares. Por lo tanto, el planteo de la administración fraudulenta de los recursos del Estado, hecho por el presidente de la Nación, es un delito efectivamente a demostrar y que tiene que ver con el hecho de que tomamos deuda para nada, porque buena parte del endeudamiento se fugó. Lozano había presentado una denuncia similar contra la gestión de Mauricio Macri hace tres años y explicó por qué el expresidente no estaba habilitado a pedir el crédito de los 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nosotros deberíamos llevar al plano de la discusión internacional, concretamente a Naciones Unidas, lo que el fondo hizo, porque acá hay dos responsables, el gobierno de Macri y el fondo. Porque del mismo modo que esto va a contramano de la jurisprudencia argentina, de la legalidad y de la constitución, también el fondo violó todas sus misiones, funciones y el estatuto del propio organismo para darle a la Argentina un crédito en absoluta condición de irregularidad. Con una magnitud que jamás la Argentina podría haber tenido, con vencimientos que eran claramente inafrontables y violando un estatuto que decía que el fondo no le puede prestar a países en situación de fuga de capitales. Que era el caso argentino y que siguió siendo el caso argentino después del préstamo con el fondo en mayor medida aún. Por ende, el fondo no puede venir a decir hoy que no puede hacer una quita de capital porque su estatuto se lo prohíbe. Porque casualmente el crédito a la Argentina violó su estatuto.